Tengo cerca de iniciar la grabar Bueno otro día más Ya es primero de enero Tenemos a Raúl Tenemos a Hugo Jodiendo, pues claro como siempre Nosotros aquí valiendo verga Como siempre A la verga A la verga Por fuera Especate con mierda Jajaja Salve, salve, salve Salve, salve, salve Kevin, pasámonos por favor Pasá por mi madre Mijo, necesito de Raí mijo Necesito un aventón Vengan pa'ca Ay joder Mire que guapo está el auto, vamonos A la verga el mundo Busquemos un carro Kevin Para modificarlo Busquemos un carro Kevin para modificarlo Cualquiera No vergon, ahí hay uno Mira atrás 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 Gracias Ahí voy, ahí voy Este me llevo A la mierda A la fuera A la mierda con la chaflonga Hijo de puta Y la poli Siguiendo Mira la verga Que puse el nombre Jorge, manejad como Esta mierda Cargada pues, abrime Ay joder Se glitcho el carro de Hugo A la verga Puta A ver Armour al 100% Tará 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 Ajá ¿De qué color lo vas a poner? Eh, negro mate Vos qué color lo vas a clavar Negro mate Negro mate Podemos todos Dale Negro mate Y los rines Ya te digo cuáles Para Ya te digo De fibra Le vas a poner el capó así Carbon hood Simón Ese mismo Modificado a tope Ya te digo las llantas A ver A ver Son las Las Carbon solar Y ponerles el borde negro Carbon solar Si Carbon solar Humo negro Llantas Custom Y Polarizado limo Vergon Ahí voy Sin pito Pito normal Cueputa Aguas 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 Con qué Cuáles faros Loco Para que pongo Cuáles faros Y ese maje Qué pedos Cuáles faros Loco Solar R ¿Dónde son esos? De loco creo yo High end High end Qué asqueroso Vale como Veinti Veintitrés mil Son baratos El borde negro Coyal humos de cajas Humo negro Maje Llantas custom Y bulletproof Este cerote Qué pedos Con la vida Con este maje Que me quiere matar O qué pedos Qué hijo de puta Ojalá me mate El cerote Si no te contamos Si no te contamos Algo Es que lo seguimos Trolleando Bien fuerte Troll Por eso nos obvia Acompáñame De Raúl Voy a ir Eh Jorge Meterme el dedo Jorge Ya vas con el Tú tibia Amén 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 Ahí viene el cerote Mami Puso ahí Aguas Aguas que ahí viene Puta vale verga A la tienda de armas Vergon Vamos a la tienda de armas A ver Ahora paso Perra Parqueo a la par Del carro De Hugo La verga Para que yo también quiero comprar ramas mages Para Inglisate Voy a comprar el chaleco de un solo Sí, sí, sí Full, 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 full Full, 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 full probalo el verde ahorita no no, bájame eres tu homenidor es el pecho la ve, chaleco aja, a ver bueno una gaseosa rico otra gaseosa, rico que bobo jajajajajaj yo tomando mi gaseosa, bobo ahi esta, ya me la tome, gracias esta rica no rica no rica es que tomar gasital antes de manejar rico ahora para donde vamos no se a trolear mas jajajajajajajaj vamos, vamos, vamos van pues Es que nos pusimos de recompensa del uno a otro para que este madre nos ve Cuidado aquí Cuidado que nos está esperando Ya me fijé Ya lo volé yo Así fácil va Brian O'Connor School La verga Yo te voy a comprar un carro igual Voy a agarrar un carro igual a lo de ustedes Si miras uno verá aquí ¿Cuánto? Se fue Qué troll Qué pedos Entonces nos vamos a otra pública o nos vamos a joder o qué pedos Y a otra pública Verga ¿Quién invita entonces? ¿Voy yo? ¿O qué pedos? Va dale tú pues Jorge Va vergón ya vengo entonces ¿Qué pasó? Jorge nos vamos a cambiar sesión porque el madre se salió Y me fue de la mierda Como siempre A ver qué pedos Yo y mi huracán Vea como siempre Puta ¿Cómo? Da que hueva ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Me fui de la mierda ¿Qué pedo? Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué tal como mi hermano, tu mami? ¿Estás bien? No, 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 no. ah que valide verga, a ver que entran entran aquí 2, 4, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 11, vergon, caben Hey Pewdie, hey Pewdie, do you really like Pewdie? Do you really like Pewdie? Do you really like Pewdie? Yeah? Why? I hate, I hate everyday on his comments, why? A la verga, estos cerotes Hey, why do you, if you hate them, why do you have to use the name without them? Because I wasn't thinking I look like Katie Oh, when I haven't A la verga, yo cae esta mierda I don't know A la mierda cerotes OCSSB, a la verga, cerote Oh, joder Mira pues Cerotes salvadoreño Para Caraje Aquí todo el mundo estando verga Puta Vale verga Bueno What the fuck? Puta Otro hacker A la verga Puta En el lobby Joder Yo como ustedes pueden ver, yo ya lo dejé Ya, se acabo la historia de hackers Puta Ayer, fíjate que ayer encontré otro, otra forma de hacerlo Puta, pero que hueva Osea, hay que hacer un tudebergue en la computadora Hay que hacer un tudebergue en el playstation Y dije, a la verga el mundo Ese es más complejo aún El que vi ayer es más complejo Puta Que tenés que hacer una mierda aquí Que tenés que hacer otra mierda allá Y que tenés que poner la computadora encendida Y que no sé qué Que allá Y que tenés que tener buen internet Un solo y medio Mira Ve y va Mira, mira ese bounty Este 420 millones Esta pasable esa bounty Yo se como se hacen, pero Ay que hueva Le pusieron un bounty a Raúl Troll Yo vine en la troca Pero esta troca es Special Edition Mira mi troca Es Special Edition Es Special Edition, maje Es la de principio del juego No jodas, cerote Puta Osea, es lo que me costó encontrar esta mierda Me van a matar, me van a matar el cúbreme ¿Quién te va a matar? No se sabe que venía ahí, hombre Mira que la troca jala, cerote No jodas Le jala la pata al auto Yo voy frenando, jala Ay, ya vas vos con eso de que vas frenando A la verga Ya me pasaron ustedes Oh, joder, nooo Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Yo sobreviví Yo me volví por Walker No jodas Que cerote Ya todo por Walker va a vos Su madre Tener control en los ángeles No jodas Parame Parame Parate, maje Puta, esta mierda no jala No jodas Osea, si jala, pero a huevo, vea A huevo, hay que tenerle paciencia No jodas 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 Aquí Ya me volé este cerote Ya me volé este cerote Hijo de puta Estos cerotes se metieron con los culeros equivocados Hicieron mierda a mi troca Hay una troca invisible ahí, maje Hijo de puta Igual le seguís pegando a mi troca, hijo de la gran puta Tenele a Mori Ooooooooh ¿Qué pedo, maje? ¿Por qué me matas, cerote? Estos verga, vos Puta Tenía mi troca, maje Puta O la cagaste Ahora llama a los mencionarios, cerote Prate Me jodiste mi troca Vení para acá, maje Vení Pásame a traer, no jodas Ah, joder Me salió un cerote atrás La verga, la verga, la verga, la verga La verga, la verga Me maté Cerote Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Y lo atropellaste Mio, usted... Ay, ay, ay Es personalizado Me lleva Vámonos, maje A la mierda Bola negro Merced es mejor Nunca había venido aquí ¿Ese es el proyecto de un techo para mi país? ¡Jajajajajaja! Ay ya vas vos con esos proyectos Miren estos majes con todo Esperemoslos, esperemoslos Llamar tu carro, Jorge ¡A la puta! ¡Pará, para, para, pues! ¿Cuál llamo? Hablemos todos el Entity Va vergo Ya ahorita le hablo Ah no lo tengo ahorita No tendría que comprar No tengo el Entity Tengo el Super Diamond El Vaca, el Rapid GT El Navio Cabriolet El Infernus El Monroe, el Comet El Crossety Cabrio El Rancher Y también tengo la Super Trocona No tengo el Entity Es que lo cambié Pero si querés hago otro Oh shit Que de vergo Voy a comprar el Entity Si el Entity quiere que compre Ceroti hue puta Puta ahí tengo bastante plata No importa Ahí va Vergon Blanco lo voy a pedir Morse Mutual Que peos Contesta esta perra Ay mierda Ay mierda La cague La cague Es mal seguro Es mal seguro Es mal seguro Para Que raro Saber que carro fue el que se ha dicho Mecanico Mecanico Me carro de seguro Mijo No No Nicky I'm making my Entity Motherfucker The fuck La policía Que putas La policía También de bomberos No jodas Ah no Uh huh Uy Ya viene mi Entity I'll bring it by Jajaja Mi mecanico Atropello a tu mecánico Jajaja Uh huh Uhhh 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 Una vez más Que me pisé Y ya muero Jajaja Que hijo de puta No me lo quiere traer Espera que le vuelvo a hablar Cero Tx Subiste No hombre Vos pará Que tengo que modificar el carro Uhhh Hijo de Puta Jajaja Ya te sigue la poli La policía viene es loco Tengo cuatro estrellas Estúpido Jajaja Es que vos sos verga vea Puta Me tenias que matar Por que no me dijiste Es que tengo cuatro estrellas Y pues claro Me tengo que ir Vos sabes verdad Que pum Me tenias que matar Cero te putas Ah vos callate huele bicho Joder Uy Jue puta Oh te bajaste la chava Uy 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 Ups. Perdón, voy. ¿Te echaba algo? Sí, tú eres de levantarme a correr, ¿verdad? Ya sé lo he hecho para afuera. ¿Te pareció? No, hombre. Dijimos el piquito. Tranquilízate, puta. Es que vos pareces peor que vieja. Puta, vale, verga. Me estás diciendo como 10 veces. Hijo de la gran puta. Te voy a destruir tu entity cerote. Puta, vale, verga. Cerote, hijo de puta. Huele, bicho, hijo de puta. Hugo, hacerme un favor, llévame. Hugo. Aguas atrás, aguas atrás. Démosle. Vémosle. Démosle, para afuera. Mira si hay hackers acá, más. Pero estos hackers, yo sé que, yo sé cuál están usando. Ahora están usando uno nuevo. Puta, es que es más complejo aún, vale verga. Es más complejo a la hora de hacerlo, más. Puta, es que requiere un vergo de mierda. Tienes que hacer un vergo de mierda para que funcione. Llámame a mi casa. Una es la más cara, es la de 300. Ah, joder. Nos sigue alguien, ojo. El, ¿cómo se llamaba? Ose, SSB. Obvio que es salvadoreño el cabrón. A morir. Lo da a decir en el SB. Vos que sabes que es San Vicente Pacaya, güey. Troll. No, hombre, pero íbame en el garaje, Hugo. En el garaje. Ese es malo, puta. Dejase en la puerta. Oh, shit. Ay, ahí está. Gracias. Puta. Hasta allá, hasta el Entity, igual a la gran chingadera. Vamos, 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 vamos. ¿Qué color lo pinto? ¿Qué color lo ponemos todos? El color lo pinto, puta. Todo negro, todo negro, todo negro. Todo negro otra vez. Vergonísimo. Mate, ¿verdad? Mate, negro. La mera verga, voy. Se fue. Más de qué pedo, o sea, un cerote con un titán en mi casa. Aquí, hijo de puta. El hijo de puta anda volando bajito. Ahí voy, huele bichos. No, no, no. Ok, esto tiene un blindaje al 100% que ya está. Ahí está, huele bicho. Chup. Los mismos aros que le pusimos a aquel carro. ¿Qué está cerrado? Los solar. Qué hijo de puta el cerote este. Bueno, me voy al otro. Los solar. Pongámosle los solar. Pongámosle los de fibra de carbono que tiene en la orillita. Pues sí, maje, los de fibra de carbono, los solares son, maje, los que te había dicho. Carbon solar. Simón, y tiene que ser la orilla negra. No blanca, negra. Y humo negro. Orilla roja. Orilla roja, hombre. Va, pues, orilla roja y con humo rojo. Simón. Vergonísimo. Ya, ahorita lo hago. Pongáte, mi hijo. Puta, dale, verga. Pues a toda velocidad. Uy, uu. Hice mierda lo Conner. Uy, hue puta, no mire el peatón. Bueno, un indio menos, una tortilla más, dicen. Oh, shit. Mierda. Puta. Fíjate, cerote. Claro. Nunca había habido eso, no jodas. Bueno, son dichos, viejo. Tienes que andarse escuchando todo eso nomás. ¿Qué dijiste, cerote? Porque no le pusiste la llanta, mijo. Ah, ahorita estoy modificando el auto, cerote. Tranquilízate. No, sobre eso, ahora, yo pensé que era ganante. No, pues, dijimos, eh, carbon, solar. Con el yento modificado. Con el borde rojo. Vea. Con el yento modificado. Simón. Custom tires. No. Sí, custom tires, man. Y el humo rojo, habíamos dicho. Es que no sé cuáles son. El solar. Oh, primer solar. Oh, aquí está. Ah, Simón, dale. Yo tengo... Carbon solar son, maje. No vas a poner solar. Solo carbon solar. Simón, son las carbon solar. Están hasta abajo, maje. Es el 23. A la puta. Alguien está robando la tienda con hack. Me lleva la verga. Oh, shit. Qué hijo de puta. Ahí estaba el titán, ve. Va a aterrizar el maje. Espérate que voy a ver esa mierda. Ese cerote se cree chocnorri, maje. Ahí va, ve. Se cree chocnorri, maje. Ahí va, ve. Puta. ¿Por qué? Puta, estás tratando de aterrizar así como yo aterrizo, cerote. Pero ese maje está aterrizando bien mal. En la carretera quiere aterrizar el cerote. ¿Para qué lo persigo? Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Y lo perdí de vista. ¿Para qué lo voy a tratar de alcanzar? A verga. Hijo de puta. Se va a hacer mierda. 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 Quiero estar presente cuando se haga mierda. Yo lo estoy persiguiendo. ¿Por qué estoy grabando? Se va a hacer mierda ahorita. Ahí está, ve. Hijo de puta. Espérate, cerote, que estoy siguiendo un cerote. Hice mierda de Entity. Que quiero ver cuando ese cerote se haga mierda. Para. Si es malo, no puede aterrizar. Ah, y alguien se lo quiere volar. ¡Boom! Se deshizo. Ahí está, ve. Troll. Aguas muy jugo. Vendo a alguien para el bong. Oh, shit. Si cruzan, si cruzan, se vamos para la izquierda. Me odieron el Entity. O viene otro para acá arriba. Si cruzan, nos vamos. Ve y clamaron el bounty, ya. Ahí voy, huele, bicho. Tranquilice. Usted está en Los Santos, ¿va? Sí. Estábamos. Estaban. Vergón, yo voy ahorita ahí porque quiero reparar el auto. Rápidole. Ya los alcanzo, cerotes. Punto de camión en el puerto. Va, vergón. Ahí los veo. Ups. Ahí voy. Vámonos a la mierda. Tened cuidado con... A ver, ya te digo. Tened cuidado con... XJR 408 Zombies. A ver, cero te tengo. Tened cuidado que anda de verguero. Ja, te mató Chris. Lol. Troll. Ja, ja, ja. Tiene una que está acá. Chcoo. Troll. No, no hagas eso. Man, no hagas eso. No hagas eso. Man. Se murió Por tratar de matarme se murió Los trolleé ¿A dónde vamos ahora? Hijo de puta de la policía Me pegó y me sigue ahora Quija de puta Estás glitchado Raúl Aquí está Hugo Troll ¿Te quedaste sin Sticky? Todavía tengo Ay joder, claro ¿En cuál estados? En el de siempre ¿Quién está aquí? Vamos, ahí te Vamos, vamos, yo te sigo Ah no hombre, que se retojón Más que tiene música rockera ¿Siempre tiene así? Tan solo una vez vino el vato Con música negro Que chévere Viste, es pura, la vueltecita pura No sé qué Como guachimán Con la arma Y con el traje La verga que sí Puta Hugo, me atropellaste De que ni lo toqué ni nada Puta, no me tocaste Ya vas a ver en el video Que sí me atropellaste Aquí están los guachimanes Los dos guachimanes Y ahí está el maje Que estamos Cortando Ese hérote que anda con la arma roja María Mi verga Ese hérote que anda con el bling bling Y toda la mierda Ese hérote que cuidamos Nosotros somos guachimanes Nosotros andamos uniformados La verga Vámonos ¿Quién es el líder? Vos Vos maje Bueno Bueno Y se fue Puta Que mal manejado ¿A qué le decís? A Raúl Ay Dios Derecho o izquierda Izquierda Puta Pero decía antes Joder Pero no que decís el cabalito Puta La síganme ahora Putos Izquierda Putos Izquierda Otra vez Putos Asaltar Putos Oh puta Izquierda Majes La verga Puta A la verga Me pasó el hubo De sí pues Hugo Puta No soy adivino Recto Verga A la derecha A la verga Ya me va a alcanzar Hijo de puta Izquierda Oh shit Casi me voy No mal Vuelta No ¿Qué? Puta Hijo de puta Salto Salto Salta pues maje Oso es hueco Entonces síganme Izquierda 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 Puta Izquierda Cerote Va Que chingue Cerote Hijo de puta Va Ahora vos Vos sos el que nos guiás Raúl Apurate Izquierda Puta Derecha Derecha Puta ese cerote Mira donde se tira Recto Recto Palabra No le pude dar No le pude dar No le pude dar No le pude dar Extra trolling Puta Los santos costumes Ay joder El que está por acá Para Entonces los majes Vienen en una fila Loco También los matan Que adelantito vienen Uy Jue puta Uy Shit 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 La verga ¿Quién vienen en fila? Nada más Suave Pero dos Dos que vienen ahí Los conozco Hay uno que no lo conozco Uy Oh shit ¿Dónde es paja? El que está en la carretera Del lado A tu derecha Ese lo conozco Y el que está más a la derecha Lo conozco El que está en medio No lo conozco No 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 seas marica Ah no No mames Mirad ¿Dónde aparecí? Pero te sigo No me he hecho ¿Qué es? ¿Te subiste por el piso? No Porque vos no vas a dejar Dejarme caro La verga Voy a dar la vuelta Estúpido Reparen el carro Idiotas Maldita piedra Puti ¿A dónde vamos ahora? A la verga Se fue Igual tener que desconectar Espera ahora Ya Espera ahora que sefit Caro Perní jugaste Ahora si vas a visitar Ya Dale, te sigo Ah, se le fue la conexión Troll, seguime entonces Jue puta 420 millones Derecha, no, si derecha La verga Me acuerdo que vos dabas más ¿Cómo? Vos dabas más Uy Epic fail Otra vez No vale, pero si querés Si de plano, o sea, si querés que le pase plata A Farfán Hago el hack Y lo pongo, pero si no, no Porque es más complejo ahora Ah, yo no sé Yo no soy Farfán A la verga, pobrecito de Farfán Igual tiene 333 millones Ah, millones Ah, ya lleva Puta, yo he gastado Como Yo gasté como 10 millones Durante la semana Uy Mierda No me puedo gastar toda la plata Tengo 204 billones Así es 204 billones Para que los que no ven Ahí está Son 204 billones 500 millones 184 mil 437 Mira la verga Demasiada plata Casi 205 billones Ah, por poco Medio millón Hace falta Y vergón ya tengo los 200 205 Huzzah Le voy a mandar a los mercenarios Este maje Porque mucho está jodiendo a mi amiga A ver Mediweather Mediweather Sí, me está jodiendo Chris está jodiendo mucho A The Real Girl Meriweather Security Consulting Meriweather ¿Qué? Ah, está bien Leí Parame Parame Agarrame No Mira, agarrada Este maje Le tiré al agua Ya se los mandé Está bien Leí Es lo mío Sí Ella Al nivel 18 Ok Sí, voy detrás De ese maje De Chris El que le está jodiendo Se llama Chris 62 00 666 Es nivel 132 La que jode Que me está tirando Que me está tirando A matar a mi Que no pudo Que puede ser Que se mató Solito Troll Troll Lo voy a enviar al mugger Troll Para la mar H 우와 Es que Es que Hay Esto no Troll She R Esto no Troll Ce Gracias. Gracias. Que estupido. A ver, Jorge, Jorge, Jorge. A ver, te agarro y donde él aparezca te pido. Eh... Esta... Espera, Jorge. Espera, espera. Hay que esperar a que agarre un carro y ahí lo trobleamos. Dale. Te aconsejo que te apure, Hugo, que ahí viene Chris. Vale, a ver, andate, 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 andate. Andate, 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 andate. Te quiere destruir a vos, Hugo. ¿A mí? Sí. Es gay. Pero no puede, no me puede destruir. Soy un maldito helicóptero. Me la pena. Para que pido el mío. Nos vemos en el aeropuerto. No, no, pero para que has pedido el helicóptero, no, hombre, Jorge. La idea es agarrarte a ti y... Para que queremos dos helicópteros de carga, joder. Entonces voy a pedir un buzzer. Para. Un buzzer, 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 buzzer. No, hombre, no, hombre, no. Esto si no funciona. Por eso me dice el helicóptero. Entonces recógeme aquí en el aeropuerto. Aquí te espero. Sí. Estoy persiguiendo, podrás correr en la puerta que estoy generando. No. 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 Me pierde el helicóptero. Ya. ¡Ya! ¡Ah! ¡Estás muy bien! ¡Oh! ¡Vamos para los crímenes! I can't corrupt her, or I'm going to make the poor poor, or make the rich poor, God bless Jamaica, straight from the blue arc. Es que hemos hecho un farfán, un farfán decimos de que... ¿Qué pedos? Ay, joder. ¿Qué pedos? No lo puedo matar. Mi carro. Ay, joder. Ni a verga. Se me pisó. Ni a verga. 10.000 bolas. Bueno. Bueno. Invitar, amigos. Ah, joder. Se le fue la conexión a Hugo. A ver. A ver. Amy. Y me mató. La poli. Puta. E... A ver. A ver. a celos tráete los vasos hay, tiene que traer vasos de vidrio ahí adentro hijo de la gran puta, me está jodiendo hijo de carbo, la mierda, la mierda, la mierda, cerotes negro cerote, hijo de puta vos tu madre, si yo no le he bajado ni mierda, vos no vas a la mierda, negros cerotes que me están chingando el auto me vale verga me vale verga si no le bajé nada, maje ya vas con esta estupidez está bueno, se vamos a otra ahorita apúrate, usted como que si yo voy a ir da vos, no vas, puta puta, que vergon vos puta bueno aquí termina la grabación porque parecer a Hugo se le fue la conexión espero que hayan disfrutado el pequeño video que hemos hecho 49 minutos, su madre bueno para todo este juego, bueno para este tipo de cosas les deseo un feliz año a todos los suscriptores todos los viewers regalme un like comentenlo si quieren entrar próximamente tal vez hago lo que es el hack no estoy seguro si lo hago en esta cuenta no creo porque soy nivel 532 como ustedes pueden ver subí de nivel subí de nivel si subí de nivel tengo demasiada plata plata no necesito ya si queréis carro gratis avisarme yo modifico auto copio auto lo que tú quieras y bueno cualquier cosa me pueden escribir aquí por youtube o me pueden escribir por por playstation o por donde tú quieras el usuario por skype es el mismo del playstation así que no tienen mucho que diferenciar bueno terminamos te reparo mi auto hermoso hermoso mi auto hermosísimo y hasta aquí llegamos espero que les haya gustado hola 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 Gracias por ver el video.